¡Que viva la fiesta! ¡Que viva y que beba! ¡Y que se vengan los Alegres! ¡Feliz aniversario! ¡Pusha paisita! ¡17 años de los cajamarquinos más queridos en todo el Perú! ¡Sí! ¡Feliz aniversario! ¡Alegres! ¡Alegres! ¡En la sombra de Catulí! ¡Los Internación! ¡Sí! ¡Alegres de Bamba Marca! ¡Me dicen que estoy cerrado! ¡Sábado 25! ¡25 de Noviembre! ¡Vamos! ¡Al Guaralino! ¡Sí! ¡El Guaralino de los Olivos! ¡Convirtuos! ¡Por primera vez junto a los Alegres! ¡No te creas tan importante! ¡El bomboncito de la cumbia! ¡Aquel arbolito! ¡David Sorosco! ¡Y su grupo! ¡Nedgar! ¡La reina de la cervecita! ¡Flor Pireña! ¡No llamas, no llamas, mala tú! ¡El ídolo de multitudes! ¡Víctor Manuel! ¡Cuando fui a una fiesta con... ¡Desde Chiclayo! ¡Agrupación colonial! ¡Son gotas, gotas! ¡En la animación! ¡La despampanante! ¡La mamacita! ¡Tula Rodríguez! ¡No llamas! ¡Sorteamos una moto cero kilómetro! ¡Sábado 25! ¡25 de Noviembre! ¡Todos los caminos nos conducen! ¡Al Guaralino Internacional! ¡Ocho de la noche! ¡Te esperamos! ¡Y esta caja marquina!